En esta ocasión hablaremos de los hábitos, pero primero recordemos lo que aprendimos el vídeo pasado. La finalidad de las reglas es estar seguros, saber cómo comportarnos y permanecer organizados. Es necesario recordar esto ya que los hábitos en conjunto con las reglas forman parte de la estructura que necesitan niñas y niños para desarrollarse. ¿Y qué es un hábito? Los hábitos son comportamientos que hacemos de forma repetida y automática en nuestro día a día. Es decir, un hábito es una acción que repetimos en automático porque sabemos cómo realizarla y además tenemos la costumbre de hacerlo varias veces al día. Hay muchos tipos de hábitos, pero es importante aclarar que no todos son buenos para nosotros. Por ejemplo, podemos tener la costumbre de tomar refresco todos los días. Esto sería un hábito poco saludable. O por el contrario, podemos tener la costumbre de tomar agua natural con las comidas y cuando nos da sed. Esto sería un hábito saludable. Como los hábitos son acciones que hacemos todas las personas por costumbre, es muy normal que nos sea difícil cambiarlos o tratar de incorporar nuevos o diferentes hábitos a nuestras vidas. Un error común que solemos cometer las personas cuando se trata de los hábitos es esperar que se vuelvan parte de nuestra rutina de manera inmediata. O sea, a veces esperamos que con una vez que hagamos algo se vuelva fácil de realizar. Y esto no siempre pasa. Para que una acción se vuelva un hábito, es necesario repetirla varias veces hasta que logremos hacerlo en automático. Incluso hay algunas personas que dicen que es necesario repetir las acciones por lo menos 30 veces para que se vuelvan hábitos. Esto no quiere decir que es imposible cambiar nuestras costumbres, sino que requiere de esfuerzo y paciencia de nuestra parte incorporar acciones que nos permitan estar saludables, organizados y tener una mejor relación con los demás. ¿Y qué pasa con las niñas y los niños? En el caso de los pequeños, el tener hábitos saludables les ayuda no solo a mantener la salud, sino que también estimula la autonomía y como familia nos permite tener mayor organización. ¿Y cómo empezamos? Lo primero que tenemos que pensar es que las niñas y niños pueden ir desarrollando hábitos adecuados desde muy pequeños. A veces queremos esperar a que crezcan para enseñarles a recoger sus cosas, limpiar y ser organizados. Pero recordemos que un hábito necesita tiempo y constancia para desarrollarse. Además, que los hábitos nos sirven a todos, por lo que no debemos decir que hay cosas que solo hacen las niñas y cosas que solo hacen los niños. Tienen que aprender lo mismo niñas y niños. Si observamos a las niñas y niños en edad preescolar, nos daremos cuenta de que tienen muchas ganas de conocer el mundo, de aprender y sobre todo de hacer las cosas por sí mismos. Por eso es común que a esta edad nos digan mucho yo puedo y yo sé. Aquí es donde podemos aprovechar para guiarlos y lograr que desarrollen hábitos. Permitamos que niñas y niños hagan cosas por sí solos mientras no se pongan en riesgo, como por ejemplo guardar sus juguetes, llevar sus platos al lavadero, recoger su ropa, ayudar a limpiar algunas cosas en la casa, dejarlos que comiencen a vestirse, lavarse las manos, lavarse los dientes, en fin. Y si las cosas no les salen a la primera, lo cual es muy normal porque están en desarrollo, y claro, a todos nos puede pasar a cualquier edad, es necesario tener paciencia y más que intentar ayudarles haciendo todo por ellos, es mejor mostrarles cómo pueden hacer las cosas para que aprendan de nuestro ejemplo. Recordemos que la mejor manera de aprender es viendo lo que hace otra persona y después con su ayuda poner en práctica lo que nos enseñó. Por eso es muy importante que si yo quiero que una niña o niño tenga hábitos saludables, lo mejor es que yo como adulto le ponga el ejemplo y siga los mismos hábitos antes de esperar que ellos aprendan sin que nosotros tengamos que modificar nuestras costumbres. Por último, tengamos en cuenta que los hábitos cambian según las situaciones que pasan en nuestra vida. Por desgracia, en la actualidad estamos viviendo un momento de grandes cambios debido a la pandemia, y esto ha venido a modificar nuestros hábitos de vida. Es por eso que como familia tenemos que incorporar los nuevos hábitos necesarios para cuidarnos, lavarnos las manos constantemente, evitar tocarnos la cara, usar cubrebocas al salir y no quitárnoslo para hablar, mantener la sana distancia. Es muy necesario que en casa vayamos trabajando estos nuevos hábitos con los niños para que cuando regresemos a clases no les sea difícil acostumbrarse a los cambios. Al principio puede ser complicado, pero no es imposible si lo intentamos todos los días, así podemos mejorar nuestros hábitos de vida. En la próxima cápsula hablaremos sobre las rutinas. Por lo pronto, te dejo la siguiente pregunta de reflexión. En casa tenemos una rutina. Esto fue Cápsula de Escuela para Familias. Mi nombre es Alexandra Félix. Hasta la próxima.